Mayo, mes de María. ¿Por qué en mayo se celebra el mes de la Virgen María? En el siglo XII entró en auge la tradición de Trichesium, la devoción de 30 días a María. Este tiempo era dedicado a la Virgen. Se hacía ejercicios espirituales, diarios en odora a ella entre el 15 de agosto y el 14 de septiembre. Pero en el siglo VII se trasladó estas fechas al mes de mayo. Vivamos este mes en profundidad en conocer más y más la figura de María a través de nuestra Editorial San Pablo. Dios los bendiga, gracia y paz.